¡Hey! Muy buenas a todos chavales, ¿cómo estáis? Aquí David Killer Y bueno, vamos a jugar A ver si podemos jugar una partidita Del modo de Warfare 3 en duelo por equipos No sé si será posible Porque vamos, esto se nota que es fin de semana Y todos los niños Todas las máquinas están ahí jugando Porque vamos, es que es salir de tu respaldo Y flaca, 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 pero bueno, vamos a ver A ver si se mete en esta partida Bueno, más o menos, mira No son todos muy niveles, muy alto, menos mal Pero bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver En Outs, Pots Jugamos en Outs, Pots Si no hay Pots, no hay Outs Y si no hay Outs, no hay Pots Bueno, vamos a ver Vamos a ver qué tal se nota Voy con la Scar, vamos a ver si Aunque ponga M4A1 Es la Scar, ¿vale? Que es que me la cambió mi sobrino Y me puso esa Bueno, vamos a ver qué tal se nota A ver si tenemos un poquito de suerte Porque vamos Y no me sigue la gente Porque no sé si os pasa a vosotros Pero vais jugando Y os siguen 3 o 4, tío Y es que ya es agobiante esto ¿Pero si no hay nadie por aquí? Esto no corre una Es que vamos a ver Se levanta No corre Yo no sé, tío Qué le pasa a mi puta conexión, tío Pero vamos Es que se levanta el tío No corre Y no hace nada, tío Vale, venga Es que ahora me mata No, si es que Ay, Dios mío De mi vida Y mi corazón Me ha de yo mismo Es que soy La pollaneta Chaval Joder Le van Súbete, coño Parece que no hay nadie por aquí Te van con el helicóptero de ataque Y todo Bien Yo tiro el helicóptero de ataque Y no mata a nadie Venga Ya estamos Venga, mira La mierda La scar Porque eso es, tío No sé qué le pasa Pero se mueve súper lento, tío Esta se mueve más ágil Bueno, tío Pero sube, tronco Menos mal ¡Dios! El PGN34 Menuda rata, colega Es que te han salido hasta raíces en el culo, amigo Te van a salir hasta raíces en el culo, tío De estar ahí pegado, tío ¡Dios! ¡Qué fuerte, tío! Bueno, tío Esto Va, tío ¿Para qué? Son sucesos paranormales La que está ahí Pues no No está ahí Bueno, menos mal Tres seguidos, tío Hay fiesta Ya decía yo ¡Oh! Pues tenía ahí para el Predator, tío Tenía el Predator ahí ¡Ay! ¡Qué putada, tío! ¡Hostia, hostia! ¡Hostia, que me la como! ¡No, tío! ¡Ay! No podía reaccionar, tío Joder El PGN este, tío Me habrá matado ya un huevo de veces, tío No, tío Pero es que estáis todo el rato ahí, cabrones Estáis todo el rato ahí, tío No me sigáis Ya verás, tú Bueno ¡Ah, tío! Me ha matado por detrás, tío Bueno, un 10, 9 Joder, tío ¡Qué asco, tío! Pero ya he conseguido el Predator Con un poco de suerte El helicóptero ataque, tío Es que están metidos ahí, ¿sabes? Toma, en la boca, ala ¡Ay! Otra vez he picado, tío ¡Ay! Otra vez he picado ¡Quita, tronco! ¡Chase, tío! ¡Hostia, puta! ¡Mirado! ¡Es tonta, grega! ¡Pero sale ya disparando el pedazo cabrón! ¡Qué pedazo de cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Hostia, vale, bueno! ¡Hala, tío! Es que por estar ahí, tío Me ha metido un pollaco, colega Que me ha dejado a bizco, tío ¡Uf! ¡Qué putada, tío! ¡Uf! ¡Toma, cabrón! Bueno, me ha matado El Predator Joder, pero, tío Sácame el otro lado, tío Que seguro que el respawn Está más cerca, tío Me tiene que sacar A tomar por saco, tío ¡Qué rabia! ¡Ay, joder! Es que, no sé si lo que pasa a los otros Pero va corriendo injustamente En el momento que ¡Uy! Se queda parado, tío El muñeco, tío ¡Qué rabia! Bueno, mala asistencia Menos mal ¡Venga, viva, viva Lo blanco! Pero mueve ¡Joder, tío! Es que se queda tonta, tío Es que Tú les ciegas a ellos, tío Y te digo yo Que no dura ni la mitad, tío De tiempo En efecto Tío, este se gana a ti, tío Y te tira a media hora Cuño, qué raro He pasado Y no había ninguno Joder, qué susto me ha dado Cabrón Están marcados por el puto de los men ¡Hala! ¡Ahí me han echado a mí la última muerte! ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada! Míralo La última muerte a mí Puta pumba En toda la chepa ¡Hala! ¡Ja, ja! Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¡Mira, me he quedado primero! ¡Ja, ja! ¡Qué bien! Bueno, nada, chicos Espero que os haya gustado El live del modo Warfare 3 Y nos vemos en el próximo capítulo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.